Con una ubicación privilegiada en el centro de Madrid, el Colegio SEC Santa Isabel ofrece un proyecto educativo que trabaja con el desarrollo de las competencias tecnológicas y la inteligencia social y emocional. Los alumnos consiguen desarrollar habilidades para enfrentarse a los cambios de la sociedad y a los retos del siglo XXI. 35% de nuestra comunidad educativa es internacional, entonces ofrecemos un ambiente muy multicultural y los alumnos cambian de un idioma a otro y habla en inglés muy fluido y además comparten las aulas con alumnos de diferentes partes del mundo. En SEC Santa Isabel se imparten métodos de aprendizaje colaborativo, modelos de enseñanza que potencian las habilidades sociales y el talento y se promueve también el trabajo en equipo. Que los niños tienen sentimientos, a veces se muestran contentos, a veces enfadados, pero muchas veces simplemente no saben por qué. Entonces utilizamos el método RULER, que está abajo en la entrada del colegio, pero también utilizamos mucho los cuentos. ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces les damos las herramientas, les ayudamos a saber cómo se sienten, trabajar con ellos, ayudarles a poner nombres, a cómo se sienten, esas sensaciones son parte muy grata de nuestro trabajo día a día. Las metodologías consiguen que los alumnos apliquen las habilidades dentro y fuera del aula para convertirse en ciudadanos del mundo. Como estamos ubicados en el corazón de Madrid, en el centro de la ciudad, estamos aprovechando todos nuestros espacios de aprendizaje. Por ejemplo, ahora mismo estamos en el Reina Sofía y es uno de nuestros itinerarios de aprendizaje. Es un nuevo programa que estamos haciendo que ayuda a los alumnos a hacer conexiones de lo que están aprendiendo y aplicarlo al mundo real. Una experiencia de aprendizaje que ayuda a los alumnos a desarrollar sus habilidades a través de la indagación y el pensamiento crítico. De esta manera, incorporan todas las estrategias que les permiten ser más autónomos e independientes a lo largo de la vida. Gracias.